10.45 y venimos hablando de los ferrocarriles después de lo que fue la colisión de la formación del San Martín en el puente que linda hacia el barrio de Palermo con muchas personas heridas afortunadamente sin víctimas fatales y los daños materiales y todo lo que sucedió en el marco de las demoras y todo lo que trastocó la jornada pero bueno mucha preocupación con el funcionamiento de los ferrocarriles en general fuera de lo que pasó en el San Martín el viernes y el planteamiento del debate público algunos voceros del gobierno salieron a tirar la pelota hacia atrás y a tirar responsabilidades hacia las gestiones anteriores mientras los trabajadores y las trabajadoras de los ferrocarriles venían alertando que en estos cuatro meses desde que asumió la nueva gestión se paró toda inversión no se compran herramientas bueno hay despidos también en los ferrocarriles que resienten el funcionamiento de todas las tareas cotidianas vamos a charlar en la patria de las moscas con Martín Marinucci el ex titular de trenes argentinos en la última gestión para que nos cuente qué dejaron no porque eso es lo que se está planteando también buscando esquivar responsabilidades del gobierno actual Martín te saluda Pablo en la patria de las moscas cómo te va qué tal Pablo gracias por el contacto un saludo para vos y todo el equipo por favor no gracias a vos por atendernos bueno en primer término cómo cómo te pegó cuando viste lo que pasó el viernes en el San Martín la verdad que con mucha sorpresa mucha tristeza ver esa situación de emergencia que se podría haber evitado sin duda mucha bronca pero tampoco hubo sorpresa porque uno ya era consciente de que la decisión de del gobierno de mi ley del ministro de economía caputo era de financiar al sistema ferroviario para avanzar rápido una privatización y quedó demostrado el mismo día de del accidente en donde el ministro del interior salió a decir antes de preocuparse por las víctimas que habían sufrido distintos tipos de traumatismo salió a decir que era necesario la privatización urgente del sistema ferroviario Martín sabes que este año de la patria de las moscas lo arrancamos allá por marzo y en la primera semana ya en las primeras notas que tuvimos con con los referentes locales los trabajadores ferroviarios nos advertían no nos decían miren qué está pasando esto miren qué echaron aquel compañero miren que no tengo herramientas en el taller en las distintas líneas así que bueno era obvio que íbamos a ir hacia un lugar como este totalmente a ver el sistema ferroviario es muy complejo pero hay que sostenerlo todos los días con el mantenimiento con la inversión en obras lo vemos en el oeste las distintas obras que se han parado de forma inmediata con la asunción de del actual gobierno y los despidos que en realidad fueron despidos medio por cuenta gota están esperando la confirmación de los 56 mil millones de pesos para indemnizar a 3 mil que tienen ya enlistados para despedir en trenes argentinos entonces es definitivamente todo ese trabajo yo lo charlaba con colegas tuyos digo cuando uno recuerda lo que fue previo a la privatización de los 90 es un calco es de financiamiento despido desinversión y de esta manera darle un privado la posibilidad de operar el sistema ferroviario argentino que además conocemos las consecuencias martín marinucci ex titular de trenes argentinos cómo dejaron ustedes cómo dejó tu gestión martín los ferrocarriles que recibió en diciembre javier milay a ver funcionando con con normas de seguridad definidas para garantizar la operación yo nunca tuvimos que tomar una decisión o dudar ante una situación por ejemplo de falta de señalamiento de manera constante en determinado lugar seguir operando con el riesgo que significa eso si nosotros teníamos robo de cable permanentemente pero lo que hacíamos la renovación inmediata y el hecho se dio durante el día y no podemos cortar la operación y hay que avanzar en esas maniobras a través de los propios trabajadores de la habilitación de la vía libre y demás era sobre un período acotado que permita continuar la operación y no resentir al usuario pero inmediatamente avanzamos con la renovación la reposición de ese cable de señalamiento tan necesario para garantizar la seguridad operacional en donde no teníamos posibilidad o veíamos que era alto el riesgo de la circulación del tren porque podía generarse un descarrilamiento podía dar alguna situación que que uno desde ya no desea y que tiene la responsabilidad de evitarlo suspendíamos el servicio y yo lo traigo al recuerdo a mí me han insultado usuarios a mí a mi madre dijo cuando yo decidí suspender el ingreso de los trenes de la línea mitra retiro por tres meses no un día cuatro días tres meses los usuarios de la línea mitra tenían que terminar su recorrido en lizando la torre o en 3 de febrero porque tomé una decisión que era avanzar con una obra de renovación integral de todo lo que es el ingreso de los trenes a retiros de señalamiento vía andenes en tres meses hacer la obra que llevaba un año si permitíamos que los trenes sigan ingresando pero el permitir que los trenes sigan ingresando además era un potencial riesgo porque tenían una deficiencia importante las vías y podía generar un descarrilamiento a muy baja velocidad no iba a generar unas consecuencias físicas a los usuarios pero sí un trastorno y además una logística de evacuación ante un eventual descarrilamiento en medio de la vía sobre una traza electrificada digo también hay que hay que agradecer entre comillas que el san martín no está electrificado porque si hubiese sido en el farmiento o en el mitre la desesperación a veces de los propios usuarios de saltar del tren y tener el desconocimiento de ese tren que termina siendo letal entonces bueno en ese momento yo decidí que los trenes no lleguen a retiro que los usuarios me insultaran pero pasado ese periodo insisto adelantamos nueve meses de obra que estaba previsto en un año lo hicimos en tres meses bien clave esto no porque es responsabilidad sobre vidas no sobre la vida total de las personas sobre la integridad de las personas y también sobre esto sobre la cuestión anímica no de un susto por ahí se sale a otro lugar que bueno este es dañino también para para los trabajadores y trabajadoras que viajan en el tren martín y qué horas se pararon puntualmente que podés decir de lo que pasa desde diciembre hasta ahora bueno un listado que no nos daría el programa pero podemos visualizar y hablo de la región oeste en la traza del sarmiento los puentes de aedo por ejemplo la continuidad de las obras de la estación de cruzango de estación ramos mejía el puente de general rodríguez la estación de mercedes la estación de luján la después bajos a nivel acá cerquita en la calle ilia en matanza de bajos a nivel en san martín en la calle américa perdón en la calle pedriel la calle américa en 3 de febrero digo son obras que permiten en el caso nuestro lo podemos estar viendo el puente de ramos mejía los puentes de cruzango de ecuado de merlo de moreno que lo que permitieron es cerrar los pasos a nivel que es constante la intrudencia de un automovilista cruzar con la barrera baja que eso ocasiona el arrollamiento y en muchos casos con víctimas fatales y de esta manera anulando los pasos a nivel permite que los trenes circulen a mayor velocidad con lo cual reduzcan el tiempo de viaje garantiza la seguridad operacional permita que a futuro se podía planificar la incorporación de nuevas unidades para aumentar las frecuencias bueno hoy todo eso está totalmente suspendido en la línea roca más de 30 obras que que la mayoría suspendidas por falta de pago y la verdad que esto es clave yo digo si por mes es necesario el sistema ferroviario transferir alrededor de 15 mil millones de pesos para garantizar la operación en términos de seguridad mantenimiento en todo lo que requiere de la inversión necesaria para que el sistema funcione de manera segura 15 mil por mes enviar en cinco meses menos de 20 mil entonces es imposible que esto funcione sin la inversión necesaria para sostenerlo si me cuesta dimensionar la economía de manera macro pero 15 mil millones de pesos por mes no es una suma de dinero que puede impactar en los números del estado nacional y que el presidente diga que no hay plata para eso no me parece no y hay plata para aviones del año 70 que todavía no sabemos si funcionan digo que 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 festejan una compra de esas unidades entonces es importante probablemente si hay cuestiones que necesitan la atención permanente y uno es el sistema ferroviario no se puede jugar con eso no se puede subestimar el riesgo constante que significa la circulación de los trenes si no están dentro de las normas de seguridad necesaria para para garantizar un viaje sin riesgo a los usuarios lo aprendimos con la tragedia de 11 eso pero bueno totalmente no se quieren acordar me parece algunos martín por último planteas que esto va como en los 90 hacia una privatización una especie de convencimiento al público de que está todo mal y de que no sirve y que un privado lo puede hacer mejor absolutamente ese es el gran objetivo lo que es difícil pero está bien que el ciudadano no recuerde lo que eran las los trenes en manos de privado como usuario del sarmiento y muchos que nos están viendo escuchando recordarán que a veces tenemos que subir al tren por las ventanas digo entonces no no estoy diciendo algo metafórico era literal o bajar también por las ventanas bueno esto sin duda que es plantear una situación de de desidia como le llaman para garantizar la operación a través de un privado que hay que recordar lo de ciudadanos cómo se terminó cuando se administró por parte de los privados en el área metropolitana con los trenes de pasajeros y lo que está sucediendo aún en día de hoy con los trenes de carga que si una empresa tomó la vía y tomó el servicio del tren de carga hace 30 años y hoy los trenes tienen que ir al 60 por ciento menos de velocidad de una cuenta muy básica significa que las vías no están con el mantenimiento adecuado y por eso necesitan reducir la velocidad de circulación y eso impacta en la economía mucho más que los 15 mil millones de mantenimiento de un sistema de transporte no totalmente totalmente la verdad que nosotros en los cuatro años cuando iniciamos la gestión y planificamos el desarrollo del sistema ferroviario o la reconstrucción del sistema ferroviario era esencial avanzar que iniciamos y muy avanzado sobre todo el de salta en la construcción de dos nuevos logísticos en el norte que nos permita de esta manera generar la multimodalidad del transporte combinándolo con el tren de carga los camiones y los aeropuertos y así va a tratar los costos logísticos de la producción de nuestro país para ser competitivos en el mundo digo de vuelta no estamos hablando de que hay que descubrir la pólvora sino que hay que entender de qué manera uno puede desarrollar una estrategia para el desarrollo económico de la argentina y no pensar que todo se termina mañana y esto fue clave para mí en la gestión yo nunca planifique en mi gestión sobre un periodo de cuatro años lo planifique lo planteé lo charlé con gobernadores de distintos espacios políticos con legisladores con intendentes era un desarrollo por los próximos 30 años lamentablemente quien llega al gobierno tiene una visión totalmente contraria no entiende lo que es una política pública no entiende que es un derecho necesario para para los ciudadanos pero sin embargo se contradicen los discursos no porque el día del paro por ahí te recordarás que el ministro del interior salió a decir la plata que hizo perder ese paro a los argentinos al área metropolitana porque no podían llegar con los trenes a sus lugares de trabajo entonces ahí me está dando la razón que yo digo el tren no es si es subsidiado no es subsidiado el aporte que hace el estado para sostener el sistema ferroviario es un salario indirecto al trabajador que paga parte de ese pasaje pero además de manera indirecta pero evidentemente muy directa genera desarrollo económico en las localidades entonces digo no hay que entender al tren solamente con la inversión que se genera en el tren sino lo que dinamiza la economía en los distintos lugares donde tenemos servicios ferroviarios totalmente clarísima esa ecuación en martín bueno capítulo tarifas precios costos de los pasajes es para otra para otra emisión pero tiene que ver con eso también pero a disposición de charlarlo de discutir porque muchos hablan de las empresas deficitarias y yo estoy en contra de ese concepto a pesar de que soy licenciado de administración y uno cuando mira una cuenta puede plantearlo en términos numéricos que sí pero es otra la discusión de una empresa como trenes argentinos martín marinucci ex titular de trenes argentinos martín por último que le decís al vecino la vecina al laburante que ahora en un ratito quizás se va a la estación de quilmes o a la estación de morón para tomarse el roca o el sarmiento o a cualquier estación que que viene para adelante que nos va a pasar en estos días con esto tan importante que son los trenes que nosotros el año pasado decíamos que el pasaje iba a salir mil digo no 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 estamos tan lejos de eso que no permitan la privatización del sistema ferroviario que va a ser perjudicial no solamente en el servicio sino también en el costo del trabajador que lo cuide digo esto también los usuarios han han sido muy generosos porque cuando algo se ve que va en mejoría que tiene su cuidado que tiene su supuesta en condiciones digo como las renovaciones de las estaciones el usuario es muy cuidadoso de ese lugar y bueno que lo sigan cuidando pero también que sigan faltando por lo menos mostrando que son las cosas que se van resintiendo en el sistema porque es necesario también para salir a corregirlo por parte de quienes tienen la responsabilidad totalmente un abrazo martín gracias gracias a ustedes un abrazo grande martín marinucci ex titular de trenes argentinos bueno para contar un poco lo que pasó hasta diciembre del año pasado con los trenes y lo que está pasando ahora a partir de lo que fue la gran señal de alarma el accidente entre comillas en con asteriscos como quieran usar la palabra de esta colisión que tuvo el san martín en el barrio de palermo el viernes pasado